Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las personas de este signo, y les quiero advertir esto, si su esposo ahorita está trabajando de taxista, entonces mucho cuidado, porque veo que estamos así como corriendo en el carro y buscando el dinero desaforadamente, y podemos tener como un pequeño problema está legal, ¿no? Entonces adviértale a las personas que usted conozca de este signo, que maneja un taxi, que tiene que tener mucho cuidado, que se lo dijo su servidor Alejandro Sánchez, ¿no? Enfermedades que van a ir pasando, que usted la va a ir resolviendo en el día de hoy y en los momentos futuros. El amor es entre dos, no entre uno solo, ¿no? Quiero que estés muy claro con esto. Libra de mi vida. La televisión más abierta que nunca.